Y hombre, siguen las reacciones por este grave accidente de tránsito reportado en la madrugada de este viernes en la localidad de Usaquén, sobre la carrera séptima con calle 123. Un joven de 19 años es la víctima de ese fatal accidente. ¿Qué dicen las autoridades frente a lo ocurrido? Camilo, cuéntenos. Jonathan, televidentes, muy buenas noches. Hasta el momento la hipótesis que manejan las autoridades es que este accidente se debe a un exceso de velocidad. Sin embargo, el cuerpo se encuentra en medicina legal para determinar si el joven conducía en algún estado de embriaguez. Aparató su accidente en la localidad de Usaquén. Cámaras de vigilancia captaron el momento en el que un vehículo colisionó contra un poste ubicado en inmediaciones de una estación de gasolina. Tenía el carro a alta velocidad y es normal que la curva les gane a los conductores, porque a la madrugada, como esto está solo, entonces vino, golpea con el andén, sale un poco volando el carro y se estalla contra el poste por el lado del techo. Desde la Policía de Tránsito de Bogotá afirmaron que la víctima de este siniestro vial es un joven de 19 años que vivía solo en la capital, ya que su familia reside en la ciudad de Villavicencio. Un joven de 19 años pierde el control de su vehículo colisionando contra un poste de energía. De este hecho, lamentablemente, el conductor pierde la vida en el lugar de los hechos a causa de las lesiones. Según el relato del gerente de la estación de gasolina, este sería el tercer accidente que se presenta en el sector. Una vez fue un domingo un carro también de alta gama, yo otro Mazda 3. El año pasado fue una camioneta Mercedes. La curva, la velocidad, la gente se confía mucho. Que se desconocen las causas del siniestro, la principal hipótesis de las autoridades es que el accidente fue por exceso de velocidad. Queremos hablar con el distrito para que pongan unos reductores antes de la curva, porque la gente sí se va a seguir saliendo y ya pues el carro, pues ya no van a parar con los árboles, sino van a entrar a la estación, puede golpear las islas y eso pues sí ya es bastante grave. A esta hora el cuerpo es valorado por medicina legal para determinar si el joven iba en estado de alicoramiento.